Y para ti mi cáncer, ay cáncer, yo no sé ya qué hacer contigo, el universo se confabula para que tú luego un día sí y un día no estemos bien o estemos mal, con sí, con sí, seré o no seré tú eres el filósofo y el dramaturgo del zodiaco, pero tú ya deja de estarte lamentando porque lo que no puedes, porque lo que no tienes, porque lo que no logras, porque, porque, porque puros porques para ti, o es que, es que, no puedo, no tengo, no hay, deja de estar gruñendo viene una ventaja económica, vas a pagar tus deudas, así es que para que dejes de estar chillándole y logrando tus expectativas económicas para ti, cáncer, tendrás ese dinero que tanto necesitas, cáncer